Líder TV presenta Ojalata con Giovanni Raga Bienvenidos a Líder TV, la televisión online más activa de Tamaulipas. Mi nombre es Giovanni Raga y esto es Ojalata, el espacio dedicado a las manifestaciones culturales de Nuevo Laredo y la región. Y hoy recibimos en el estudio al titular del Museo Reyes Mesa y Museo de Historia Natural de Nuevo Laredo, él es Felipe Flores Montemayor. Bienvenido Felipe. Bueno, muchas gracias Diego por la invitación y pues mañana, la primicia verdad de que vamos a tener el inicio de la festividad del Día Internacional de los Museos. Como bien lo dices, pero todavía hace algunos años Nuevo Laredo no podía festejar el Día Internacional del Museo porque no contábamos con uno, sin embargo, hoy ya tenemos no uno sino dos. Así es. ¿Somos afortunados de tener estos dos grandes espacios? Muy afortunados Diego de tener estos dos espacios, sobre todo por la importancia que significa para la educación de los niños en nuestra ciudad. O sea, el tener tanto un museo de historia natural como un museo de arte contemporáneo. Pues el que nos visitan los niños, a veces pensamos que vamos a enseñarles mucho y de alguna manera así se les enseña, pero también los adultos aprendemos mucho de los niños, de los cuestionamientos, las preguntas, como no las hacen ellos. Entonces, de esa manera vas captando las inquietudes que traen los niños y los jóvenes también cuando, de alguna manera, al ver las obras o al estar dentro del Museo de Historia Natural, donde ellos ya identifican las piezas que tenemos en el museo, pues hay un interés muy grande de parte de la juventud y la niñez de Nuevo Laredo. ¿Qué posibilidades nos ofrece un museo, ya sea de arte contemporáneo o de historia natural? ¿Por qué hay que ir a los museos? ¿Por qué hay que ir a los museos? Uno, que es alimento para el alma y el espíritu, porque yo creo que en momentos difíciles, el que tú te salgas y visites un museo, ya sea de historia, de arte, de ciencia, cualquiera de las ramas que abarcan los museos, es desde el momento en que entras hay una paz, una tranquilidad y el observar cosas bellas, tanto en la pintura como en la ciencia o en el arte contemporáneo o en la historia que hemos vivido a través de la humanidad, es bien bonito ese sentimiento que te inspira al entrar a esos lugares. ¿Por qué? Porque de alguna manera es un alimento para el espíritu, para el alma y más aparte es un aprendizaje, que yo creo que eso es lo más importante, lo que vas a aprender al entrar a un museo. ¿Por qué? Porque vas a aprender sobre la historia de la humanidad, vas a aprender sobre la ciencia, vas a aprender sobre la vida de un artista, qué es lo que se está haciendo hoy en día en el mundo del arte. Entonces sí es muy importante que tengamos estos espacios y sobre todo por la educación de nuestra juventud. Por supuesto. Y en el caso específico del Museo Reyes Mesa, ¿qué nos ofrece actualmente? Actualmente ahorita tenemos tres exposiciones al mismo tiempo en el Reyes Mesa, se tuvieron que dividir tres salas, tenemos principalmente ahorita una que fue inaugurada hace dos meses, la voluntad del linaje de don Jorge Yapur. Don Jorge Yapur, que es un pintor reconocido del estado de Tamaulipas, nacido en Ciudad de México, y ya joven se va a vivir a la ciudad de Tampico. Entonces pues los padres que son de descendencia libanesa emigran y don Jorge desde que llega a México, adopta a México, o sea cuando nace en México, aunque él y sus papás fueron de descendencia libanesa, pues él es mexicano por nacimiento y adoptado en Tamaulipas porque ya tiene toda una vida a vivir, se casa en Altamira, entonces toda esa historia de don Jorge, de toda la época que ha vivido en Tampico y en Altamira, en Madero, es muy bonito como lo expresa a través de la pintura, ¿por qué? Porque don Jorge se ha dedicado a estudiar a los huastecos, y no nada más a los huastecos, las diferentes huastecas a través de la República Mexicana. Claro que para él, como tamaulipeco, pues dice, la que más me interesa es la de Tamaulipas. Entonces la exposición que tenemos ahorita en el Rey en Mesa de él, pues nos habla de un neoguastiquismo y de un realismo mágico. Entonces vale la pena ver esta exposición porque ya nada más así, ya nada más nos quedan como 26 días que la vamos a tener. Aparte acabamos de inaugurar dos exposiciones, una de fotografía, que esa se logró a través de Litka y de Liste. Ellos me llaman y me dicen que si podíamos ofrecerles el espacio dentro del museo para exponer estos dos grandes artistas, les dijimos que con mucho gusto. Entonces tenemos a Bernardo Aja, Entre Muros, donde plasma fotografías de familias y personajes en España, en Portugal y en México, pero de una burguesía que ya, pues ya no existe. Ya no existe actualmente. Actualmente, pero todas estas casas siguen existiendo hoy en día y fueron los hijos o los nietos que se quedaron con este tipo de casas, como que se quedaron estancados en el tiempo, porque las casas siguen exactamente igual como en 1890 al 1910 aproximadamente, que fue la época de Don Porfirio. Y siguen manteniendo ese tipo de vida o estilo. Entonces, él se considera como un boayerista que se infiltra en estas casas para retratar estos personajes. Entonces, al hablar con él, nos comenta que no quería que le pusiéramos cédulas dentro de la exposición para que las personas que fueron a visitar la exposición vieran o trataran de identificar a los personajes dentro de las fotografías. Pero también nos decía que lo importante no era tanto el personaje, sino el ambiente, el entorno o las cuestiones fotográficas donde maneja mucho los espejos. Que estás viendo al personaje, pero lo estás viendo a través de un espejo. Entonces, ese juego que hace con las fotografías es muy, muy interesante. Por otra parte, tenemos a Manel Puyol, otro español, que se me pasó a decir que Bernardo Aja también es español, es con su exposición El color de la música. En El color de la música, pues nos habla de un sentido de la esencia de la música. Y dices, pero ¿cómo el sentido de la esencia de la música? Porque a través del pincel, él trata de lograr captar los sonidos, la cual no es nada fácil, ¿verdad? Nada fácil. Entonces, muchas veces se ha cuestionado el arte abstracto de que mucha gente dice, bueno, pues eso a lo mejor yo lo puedo hacer. Igual, pues traten de lograr un cuadro de esas dimensiones con el balance, el color, la técnica. O sea, todo lo que maneja el señor está muy bien, muy bien logrado. Ahora, dices, bueno, es que igual a lo mejor un abstracto no tiene escuela. Bueno, pues Manel Puyol crece, en su infancia estaba presente, miró y estaba presente Picasso. Más adelante se sale de su casa y empieza a vivir con Salvador Dalí, vive seis años con Salvador y colabora pintando con Salvador Dalí diez años. Entonces, llega un momento en su vida que dice, yo no puedo seguir pintando igual que Salvador Dalí. ¿Por qué? Porque ya el surrealismo ya no tenía el impacto que tuvo en el inicio de Salvador. Entonces, dice, si yo voy a seguir la escuela, pues van a saber que toda mi pintura, pues es igual a la de mi maestro. Entonces, ahí es cuando Manel Puyol decide romper con ese esquema y es cuando entra al mundo de la abstracción. Entonces, si tú tratas de ver el trabajo anterior que tiene Puyol, ves unos trabajos que tú puedes decir son de Dalí y no son de Manel Puyol. Entonces, pues es un honor para nosotros hoy en día tener tanto la exposición de Manel Puyol como la exposición de Bernardo Aja. Son tres exposiciones actualmente en el Museo Reyes Mesa que sin duda no tienen desperdicio porque tanto como la de Jorge Yapur, como la de Manel Puyol que menciona Felipe, como la del fotógrafo Bernardo Aja, tienen un primer nivel que es pues a lo que nos ha acostumbrado finalmente el Museo Reyes Mesa. O sea, de exposiciones de primer nivel y que incluso se han admirado en museos de fama internacional. Por otro lado tenemos el Museo de Historia Natural, Arribita del Reyes Mesa. ¿Qué nos ofrece? Arribita pues tenemos el, pues nuestro orgullo de este año, ¿verdad? Que es el dinosaurio mecánico, el Triceratops, que ha tenido una respuesta genial, genial de veras con los niños. Que ojalá, o sea, he seguido hablando con el Museo del Desierto para ver si nos pueden facilitar otra pieza para el Museo de Historia. Porque si de veras el ver a los niños, o sea, hay algunos que si dices, híjole, pues se nos van a asustar, sobre todo los chiquitines. Pero no, o sea, les encanta, les divierte el movimiento. Claro, de repente va a haber algún niño que se asuste, pero yo creo que de los dinosaurios el Triceratops pues es el más... El más llamativo. El más llamativo y que saben de alguna manera, pues que no era un carnívoro, ¿no? Que era un herbívoro y eso como que les quita el miedo cuando entran al museo. Se les explica, ¿verdad? Que todo es mecánico antes de que entren para que los niños no se nos asusten. Pero por lo general la respuesta de los niños y lo más divertido es que no nada más los niños lo disfrutan. O sea, lo disfrutan mucho los adultos. Hemos tenido familias completas que cuando llegó el dinosaurio, nos pusimos a tomar fotos con las familias y se las mandábamos por Facebook. Sí. Para que tuvieran la fotografía con el dinosaurio, ¿no? Y que hasta nos preguntaban, ¿y cuánto cuesta? No, es completamente gratuito. Entonces les tomábamos la foto y se las bajábamos en Face. Entonces yo creo que es algo muy familiar donde lo disfruta toda la familia. Así es. Y nosotros queremos invitarlos a que participen con nosotros directamente hablándonos al teléfono 867-711-2222 o escribiéndonos en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Líder TV y en Twitter el usuario es arroba Líder guión bajo TV. Por supuesto que también les damos las redes sociales de Ojalata que es el suplemento cultural, la versión impresa de este programa. Ojalata Líder en Facebook y Ojalata Líder es el usuario en Twitter. Estamos conversando esta tarde con Felipe Flores, quien es el titular de los museos que existen aquí en la ciudad. Es el Museo Reyes Mesa y el Museo de Historia Natural. Pero Felipe, hay que mencionar también que además de estos dos espacios, por la ciudad contamos con otros que son galerías o sitios de exhibición, como la Antigua Aduana, como Estación Palabra o la misma Galería Regional de Artes Visuales ahí en el Centro Cultural. Es decir, que hay una oferta muy grande para las artes plásticas y las artes visuales. Así es, Gio. Y pues sabemos que los espacios son de la ciudadanía y que están las puertas abiertas. Vamos a tener ya pronto en la Galería de Artes Visuales del Centro Cultural a Verónica Padilla, que tiene una obra muy, muy interesante. Mañana salgo a la ciudad de Monterrey. Tenemos cita con varios artistas de Nuevo León para ver obra que nos están ofreciendo para la Galería de Estación Palabra. Y pues está la sala Sergio Peña, que tiene una galería buenísima, que siempre está dispuesta a abrir sus puertas. Ahora se limita un poco más el tiempo de exposiciones, pues para darle oportunidad a todos los artistas que quieran exponer. Acaba de llegarme una solicitud del grupo de pintores Luna Azul, que quieren exponer solicitando un espacio. Entonces ya estamos viendo para agendarlos también para el mes de junio. A lo largo de estos años, con el crecimiento de la ciudad en cuanto a infraestructura cultural, se ha ido acrecentando la respuesta de la gente hacia la exhibición de arte. ¿Ya hay un público formado o está en formación? ¿Cómo podemos definirlo? Hay público formado que a veces por situaciones distintas a veces no pueden asistir. Y hay un público en formación. ¿Y quién es el público en formación? Nuestros niños y jóvenes. ¿Por qué? Porque ellos son los que van a exigir el día de mañana qué es lo que quieren ver en nuestra ciudad. Es bien importante lo que se trae. La gente que ya sabemos que disfruta mucho las exposiciones, bueno, es el público cautivo, que de alguna manera van a asistir, que pues son escritores, poetas, artistas, plásticos, músicos, que disfrutan mucho el arte. Pero el arte es para todos. O sea, no tenemos que concentrarlo nada más a cierta parte de los grupos que viven la cultura de esta manera, sino que para todas las familias. O sea, que todas las familias asistan, visiten, vean lo que tenemos. Y el llevar tú a tus sobrinos, a tus hijos a visitar un museo, luego los mismos niños te van a pedir o te van a exigir que los lleves a estos lugares. Y lo digo como forma personal, que yo a mis sobrinos los empecé a llevar desde que tenían cinco años a los museos y me decían, ¿pero cómo, qué te pasa? ¿Cómo los vas a llevar a los cinco años a un museo? Le dije, los voy a llevar a los museos de los cinco años. Entonces ahorita cuando los visito y llego a sus casas, me dicen, ¿no vamos a ir a un museo? ¿A qué museo vamos a ir? Y ellos solos lo piden. O sea, yo ya no tengo que decirles, vamos. Ellos lo piden. Es un punto bien importante. ¿A qué edad es recomendable empezar a llevar a los pequeños a los museos? Yo creo que desde los cinco años, porque la respuesta de los chiquitines y cuando los cuestionas o les dices, bueno, a ver, explícame, ¿qué es lo que ves tú en este cuadro? A veces el niño tiene una sensibilidad tan grande. Que no la tenemos nosotros. Que no la tenemos nosotros. Ni perjuicios. Que muchas veces los perjuicios frenan el desarrollo cultural. ¿Por qué? Porque el desnudo a veces es censurado. En muchos lugares. Y a través de la historia del arte. Si iniciamos desde, pues, la Edad Media, el Renacimiento, si simplemente el ir a las iglesias del Vaticano, pues hay desnudos por donde quiera. Entonces, es como acostumbres tú a tus hijos a ver el desnudo. Entonces, el ver un desnudo no debe de generar morbo. Al contrario, es arte y el arte como tal, así lo debemos de aceptar. Entonces, para los niños, cuando los niños van a un museo y ven un desnudo, es raro que el niño tenga una percepción torcida o sucia de un desnudo. A veces los adultos son los que empiezan a generar esa visión en el niño y que no debe de ser así. O sea, el niño debe de apreciar el arte. Cuando hay obra que a lo mejor de alguna manera es muy fuerte, pues en los museos se dice, ¿verdad?, que las obras que se van a exhibir son para mayores de 18 años o mayores de 14 años. Y ahí sí, pues no se permite la entrada a los niños. Es como una película cuando vas al cine. Claro. O sea, esta película es apta para niños. Esta película no es apta para niños, es para adolescentes. Entonces, en los museos se maneja de igual manera. Pero sí, el concepto de la desnudez dentro del arte, yo creo que debe de ir quitando esos tabús que se han impuesto últimamente. Porque antes, te digo, a través de la historia, no existían. Por otra parte, ¿cómo atraer a los jóvenes? Porque muchas veces es un público que peca de apático hacia las manifestaciones culturales. Pues yo creo que para atraer a los jóvenes es a través de la música, a través del teatro. No nada más el jalarlos a un museo. La interacción que he estado tratando de hacer, que por eso invito a los muchachos de teatro que vayan a acompañarnos, que tengamos músicos dentro del museo, para que se haga un conjunto, porque todo forma parte de la cultura. No es nada más el puro museo. Es la música, el teatro, la danza. O sea, todo abarca un contexto cultural. Que si los unimos, de alguna manera, pues vamos a lograr más para atraer a los jóvenes de nuestra ciudad. Y llevarlos. O sea, es la persona que visita un museo, pues igual va a ir a ver la danza. Entonces, pues si las academias de danza tienen muchas niñas y niños que están yendo a aprender la danza, oye, pues el día que hay una exposición, pues como maestros, porque no es nada más ser bailarín, también es ir aprendiendo la cultura general. Porque dices, bueno, puede ser muy buen bailarín, pero ¿qué más sabes? O sea, no es nada más el ser bailarín. Entonces yo creo que sí, como maestros de danza, de teatro, de todo, o sea, alentar a sus alumnos que vayan, que visiten los museos, o los mismos maestros llevarlos. Entonces, como cuando el maestro se da la tarea de que viene un ballet, pues oye, vamos a llevar a todos los alumnos de que vayan a ver el ballet, porque esa es la única manera de acercarlos a la cultura. Una de las áreas muy importantes de todo museo es servicios educativos. Así es. ¿Cómo les ha ido a ustedes en este departamento? Fíjate que muy bien, hay muy buena respuesta. Hemos hecho amigos del museo, donde han ido el colectivo 400 Lux, ha ido la pintora Blanca Torres, Yuritzi Llamas, que va y nos da talleres de la importancia de la ecología. Precisamente el Día Internacional de los Museos nos va a dar el taller de la importancia del reciclaje en el arte. Porque sí, hoy en día ha habido exposiciones donde de alguna manera tomas conciencia de que hay que reciclar. O sea, no es nada más, lo uso y lo tiro. Entonces, pero ya me salí de tu pregunta, ¿verdad? ¿Qué era? Bueno, se atiende, es importante mencionar, no solo a niños, sino al público en general. Público en general. A veces llegan los niños con los papás, o de repente nos llegan en diferentes edades. Entonces, pues tenemos que dividir los talleres para niños y para adultos. Pronto vamos a tener ahora en julio un taller para adultos, para ya artistas más profesionales, dentro del Centro Cultural, hay en servicios educativos, donde se van a impartir talleres de Encausto, de Verdaquio, de Temple y de Chapopote. O sea, son cuatro técnicas que se van a dar en una semana y pues yo creo que va a servir mucho para los artistas de aquí de la comunidad. Estamos conversando esta tarde con el artista plástico y titular de los museos de Nuevo Laredo, Felipe Flores, con motivo del Día Internacional del Museo. Pero nosotros queremos recordarle las líneas de comunicación con nosotros. El teléfono es 867-711-2222. En Facebook es LíderTV y en Twitter el usuario es arroba líder-tv. Por supuesto, también las redes sociales de Ojalata, que es la versión impresa de este programa. Ojalata Líder en Facebook y Ojalata Líder todo seguido, el usuario en Twitter. Felipe, de manera personal, ¿qué es lo que te ha dejado a ti estar al frente de estos dos museos? ¿Qué es lo que me ha dejado? Mucho cansancio, porque sí, es mucho trabajo, pero me ha dejado mucha satisfacción el poder aportar un granito de arena a la comunidad. A veces sí son muchas horas de trabajo, precisamente en estas dos últimas exposiciones. Bueno, nos llega en el día 8, entonces del día 8 al día 15 teníamos muy pocos días para el montaje, más sin embargo cuando hay un equipo bien formado de trabajo, pues las cosas salen y salen bien. Pero sí es una satisfacción grande el... Una, porque lo que hago me gusta. O sea, no es algo que digas, bueno, lo voy a hacer porque... Ay, pues ya me tocó. Entonces cuando lo que estás haciendo te gusta, no se te hace pesado. De repente, sí, el cansante, pues te va a ganar, pero... Pero se disfruta lo que haces. Pero se disfruta mucho lo que haces y el poder lograr traer, pues, cosas tan bonitas a la ciudad, como ahorita te digo lo que sigue, que viene artesano a nuestra ciudad, donde van a mostrarse piezas de los mejores artesanos de México, pues va a ser algo muy, muy interesante. Yo creo que esa exposición va a ser muy visitada, ver el trabajo que hacen nuestros hermanos en México, que antes nunca se les dio ese espacio, ese reconocimiento, porque siempre era, o soy artista o eres artesano. Había una línea muy marcada. Y hoy en día, pues, bueno, se les reconoce y el que ellos puedan estar ya dentro de los museos. Sí. Con sus piezas, pues ya tienen... Que fue yo creo que lo que pasó en el Renacimiento y en el Medieval, que en la época medieval, pues, eran artesanos. Entran al Renacimiento y pasan a ser parte de la sociedad ya como artistas. O sea, ya eran gente que podían ganar un buen sueldo. En el medio evo, pues, ¿no? Pues era... Eres un artesano nada más. Y yo creo que hoy en día, lo que está pasando ahorita es algo muy similar a lo que pasó en esa época, porque ya se les está reconociendo el trabajo que están haciendo. Como ya lo mencionaste, detrás de una exposición hay muchísimas horas de trabajo. El conseguir las colecciones, los seguros, el traslado, la recepción de obra, la curaduría, museografía, montaje, etc. ¿Cuánto dura aproximadamente este proceso? Dependiendo de la obra, Gio. O sea, hay obras que... Viene el comisario junto con la obra, como lo fue en el caso de Beatriz Esba, que venía del Instituto Nacional de Bellas Artes, donde, de alguna manera, pues, ya entre los dos se hizo la curaduría de la obra, el cómo desembalar la obra, para tener la seguridad de que el momento en que regresa la obra, regrese exactamente en el mismo estado en que la recibimos. Pero sí hay mucho trabajo. Entonces, te podría decir, pues, nos vamos a tardar cinco días, ocho días, nos podemos tardar un mes en el montaje de una obra. ¿Por qué? Porque, sobre todo, en la que viene de artesano, donde hay que hacer bases, donde hay que... que tenemos que hacer vitrinas iluminadas, pues, ya implica más trabajo que el de planificar el espacio del museo con el arquitecto, analizar la entrada, cómo va a ser el recorrido, cuál va a ser la salida, el hacer el dictamen de obra, en qué estado estás recibiendo tú la obra, hay que checar perfectamente que vengan en buen estado los cuadros, y en el caso de que no vengan bien, pues, tienes en el dictamen que decir de qué manera está dañado uno u otro cuadro dentro de la exposición. Entonces, todo esto conlleva a mucho trabajo antes de una exposición. Sí. Entonces, ya al final que dices, bueno, el colgar un cuadro, a lo mejor, pues, puedes decir, no tiene tanta ciencia, pero sí, o sea, el tomar las medidas, el pensar qué distancia vas a dar en un cuadro y otro, qué colores vas a aplicar dentro del museo para que la obra de veras luzca, porque el museo viene siendo el estuche de la joya. Sí. Y la joya, pues, es la obra de arte. Es la que debe lucir finalmente. Es la que debe lucir finalmente. Para todo, para que cuando vayamos, nosotros simplemente disfrutemos de estas grandes exposiciones. Pero, Felipe, después de tener en el Museo Reyes Mesa específicamente obra como las de la colección FEMSA que estuvo inaugurando con la muestra, un panorama del arte mexicano, ¿es más fácil conseguir colecciones? Es decir, ¿ya se tiene un nombre hacia el exterior? Ya se tiene un nombre hacia el exterior, entonces, las puertas se abren y de veras, el trabajo que se hizo anteriormente, que fue muy bueno, pues, eso fue abriendo puertas y también yo creo que es tocar más puertas. O sea, no es nada más esperar a que las cosas lleguen solas, ¿verdad? Yo he estado mucho en contacto con Lourdes Tarrangón, que es la encargada de cultura en Torreón, Coahuila, y pues, desde que hablé con ella la primera vez porque era el enlace para traer a Beatriz Esban, pues, hubo una buena vibra y una buena amistad entre Lourdes y yo y entonces empezamos a ver si se podía hacer una manera de enlazar a los dos estados, tanto a Coahuila como Tamaulipas y dijimos, bueno, pues, vamos a tratar, Lourdes, de trabajar en conjunto de alguna manera lo que venga a Coahuila pueda pasar a Tamaulipas o lo que venga a Tamaulipas pueda pasar a Coahuila y prorratear el gasto de una disposición porque no es lo mismo a que la pida Torreón y Laredo y Reynosa y Saltillo a que nada más la pida Laredo ¿por qué? porque el costo se me va a ir muy alto es como cuando traes un ballet a diferentes ciudades pues prorrateas los gastos de todas esas ciudades a que si yo solo quiero traer cierta actividad entonces lo mismo pasa aquí en los museos o sea tenemos que prorratear los gastos de una exposición entonces si ha hecho muy buena mancuerna con Lourdes Tarragón de allá de Torreón y de veras es una mujer que le reconozco el trabajo tan excelente que está haciendo en Torreón en Coahuila y pues nos ha ofrecido de veras muy muy buenas exposiciones y pues ya lo verán más adelante en diciembre que les tenemos una muy buena sorpresa y para el próximo año pues les adelanto que a lo mejor tenemos a Marín en toda la escultura de sus pájaros que estuvieron en la avenida La Reforma entonces pues yo creo que ese tipo de exposiciones el lograr que salgan de la Ciudad de México y vengan a Nuevo Laredo pues yo creo que si es un un gran logro un gran logro vienen cosas buenas entonces para nuestros museos vienen cosas muy muy buenas para nuestros museos y de veras que pues vamos a seguir trabajando y echándole ganas a lo que estamos haciendo y de veras que yo estoy muy agradecido con el equipo de trabajo que tenemos ahí en el museo pues un reconocimiento para todo el equipo de trabajo del área de los museos del Centro Cultural Nuevo Laredo y Felipe muchísimas gracias a ti por haber estado con nosotros no gracias les dio a ustedes por invitarme y a todos ustedes que estuvieron esta tarde acompañándonos los esperamos el próximo viernes en punto de las 5 de la tarde en la siguiente emisión de Ojalata hasta la próxima de Ojalá de Ojalá Gracias por ver el video.